Nosotros de alguna manera empezamos a revitalizar lo que es el espacio 609, que si bien venía funcionando como una coordinación en el ámbito del Parlamento, bueno, ahora de cara a la campaña electoral, allí hay 12 sectores, más el MPP, que integran este espacio 609, donde hay algunos sectores que tienen presencia muy fuerte en algunos departamentos, como Canelones o en Montevideo, y otros que tienen presencia nacional, y algunos históricos fundadores de lo que es el Frente Amplio. Así que bueno, en ese espectro lo que salimos es a recorrer el país, hicimos un lanzamiento en el Teatro Galpón el 27 del mes pasado, con la presencia de Yaman Duorzi y de Pepe Mujica, y ahora se está recorriendo en equipos, con senadores, con diputados, con referentes de los distintos sectores, recorriendo todo el país, bueno, volviendo a presentar en el espacio 609, y de alguna manera en un precalentamiento de lo que va a ser primero ahora el lanzamiento en el plenario nacional y en el congreso de las candidaturas hacia la elección interna, y después lo que va a ser sobre todo a partir de febrero, ya la campaña de lleno hacia las elecciones internas. ¿Ya está la fecha de Florida? Florida estamos manejando principios de diciembre, la idea es que queden todos los departamentos completos, y los barrios de Montevideo y las zonas de Canelones, antes de lo que es el congreso del Frente Amplio, que va a ser el 7, 8 y 9 de diciembre.